Música Esa es la que tenía! Esos son los que el Martin había dado Lo demás no se han dado Esa es la que me dejó, no lo voy a dejar Marcos, a run, Naya, al que me dejó el gol Marcos, a run, Naya, al que me dejó el gol ¿Valeo? Esos son los que el Martin había dejado Si el portero, Quilmudo Lo demás ni dejen ¿Valeo? ¿Quien te pasó? ¿Quien te pasó? ¿Quien te pasó? ¡Marco! ¿Quien te pasó? ¿Quien te pasó? ¡Gol! 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 ¿Tienes cuatro jugadores que están por acumulación? Marcos, Arran, Mayan que metió un gol y a dónde? Esos son los que marca la dictadura ¡Gracias!